Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa Nueva Mujer nuevamente, muy contentos, porque bueno, como siempre tenemos temas muy interesantes que tratar y ya hemos estado hablando también, les hablé la semana pasada de teatro, les hablé del maratón de teatro, les hablé de lo importante que es este tipo de manifestaciones escénicas para la creatividad, para el desarrollo humano, para el desarrollo social y bueno, de todas maneras, cada uno de nosotros va encontrando su camino, pero vamos encontrando algunas alternativas, algunas opciones en el camino que son fantásticas, por eso les hablaba de eso la vez pasada. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar también de otro tipo de cosas, de este trabajo interno con nosotros como seres humanos, como almas y que bueno, nos van a contar cosas fantásticas. Tenemos como invitada a Lourdes Ondategui García desde Tepoztlán, Morelos, que nos va a hablar de algo fascinante, el Pathwork. Yo soy Elizabeth Montaño, les saludo nuevamente y voy a tener esa entrevista maravillosa con Lourdes, que nos va a contar cosas fascinantes de este encuentro con nosotros mismos, que como nos damos cuenta en estos días, nos está haciendo mucha falta. De repente hay mucha violencia, mucha agresión en el mundo en general y mucho miedo. También creo que hay mucha confusión de pronto de qué camino seguir, hacia dónde movernos, con quién, a quién seguir, quién nos puede guiar. Y aquí creo que tenemos una alternativa fantástica que vamos a conocer en este momento. Te saludamos. ¿Cómo estás, Lourdes? Desde allá de Tepoztlán, Morelos. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Mucho, muy bien. Muchas gracias. Y les saluda a todos los que estén escuchando ahorita el programa. ¿No? Qué gusto, ¿no? De verte por fin. Fantástico. Nosotros estamos muy contentos. Y a ver, cuéntanos, porque tienes un proyecto fantástico, un trabajo que le llamas Pathwork, si no lo dije mal. Bueno, el Pathwork no es mío, no es el proyecto, pero te cuento. El Pathwork realmente son unas enseñanzas psicoespirituales para el conocimiento y la transformación del ser. Para el objetivo último realmente de recuperar nuestro poder, ser dueños de nuestra vida y no actores o títeres, no sin saber lo que pasa o por qué pasa alrededor. Estas enseñanzas realmente son enseñanzas espirituales, como te he dicho, pero que vienen a través de Hebra Pierraga. Hebra Pierraga, desde 1957, más o menos al 79, canaliza a un ser no corpódero, no humano, que le da una información increíble sobre el conocimiento del ser y este plano de conciencia que vivimos, que es el planeta Tierra. O sea, ya pasa prácticamente 10 años con un grupo en una comunidad que crea en Finicia, en Tercita, Nueva York, con el psiquiatra con el que después se casó, Jean Pierre Racos, ¿no? Y crean toda una comunidad de conciencia, de metodología para aplicar estas enseñanzas, ¿no? La característica principal que yo te diría que tiene el Padward es que es un trabajo precioso que trabaja primeramente de ver de frente la sombra. Y si quieres te puedo contar realmente la evolución que veo yo desde el campo de la psicología donde estoy ya hace más de 35 años, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo es que tú integras tu trabajo con el Padward? O sea, ¿cómo es que tú además lo adoptas y decides trabajar sobre esta línea? Que eso sería lo que nos interesaría mucho conocer, porque de repente, bueno, podemos encontrar muchas opciones, pero tú eliges esta. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito eso. Ok. Bueno, primeramente yo llegué a México en 1986 a trabajar un tipo de psicología que no existía en España. Yo en España estaba siendo, más bien en España, no en el País Vasco, en Euskadi, donde yo nací, estaba haciendo la carrera de psicología, pero me dejaba muchos huecos. O sea, al final y al cabo, entonces la psicología, por lo menos en España, era enfocado al psicoanálisis y al conductismo y poquito más. O sea, quedaba, desde mi anhelo, lo que yo pensaba, bastante corta. Es más, la misma palabra de psicología está mal aceptada, ¿no? Está mal entendida, porque si nos vamos al diccionario, sí que significa alma, no es mente. Así que cuando te vas al psicólogo, vas a loquero, ¿no? Como diciendo, estás touché, estás mal en la cabeza. Sí, que además, eso es lo que hemos entendido, que ir al psicólogo es trabajar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ¿no? Sí, también con nuestras emociones, pero entonces, ahí tú también es donde encuentras que a lo mejor no es lo suficiente para ti, ¿así sería? Yo creo que para todo el ser humano nos da respuestas a un campo muy chiquito. O sea, realmente, la psicología que nos abre la puerta a este campo es Sigmund Freud, ¿no? Que Sigmund Freud queda médico hoy a través realmente de una patología física, pero con origen neurótico, es cuando él, entre comillas, descubre lo que llamamos hoy en día el inconsciente, ¿no? Y nos habla del inconsciente, que hay una parte oculta que no tenemos ni idea, pero que tiene una gran influencia en nuestra vida. O sea, después de Sigmund Freud, que es verdaderamente apenas, no un par de siglos de nuestra era, que no es nada en la evolución humana, viene otro gran investigador, otro gran buscador, que es Jung, que nos habla así del inconsciente, pero del inconsciente colectivo, ¿no? Esa parte que compartimos con toda la humanidad donde vamos a atravesar más o menos los mismos procesos. Pero tiene otra parte que Sigmund Freud hablaría, oye, perdón, que Jung hace hincapié, que es en el lado de la sombra, ¿no? Entonces, imagínate lo chiquito que puede ser este mundo, que apenas hace 200 años, nos damos cuenta que hay otra partecita nuestra, que se llama el inconsciente, y que tiene un grupo de nosotros, ¿no? Después que viene un inconsciente colectivo, pero no es simplemente, como decir, todo esto, las neurosis que tenemos porque nos afecta lo que hemos vivido en la niñez, que posiblemente sí, pero queda muy limitado. Porque vienen otros autores, como Stanislaw Kroff, después que se preguntan, bueno, y antes de nacer el feto tiene influencia sobre las emociones de la madre, y de ahí se desarrolla todo otro trabajo, el desayuno, otro trabajo, que son las matices perinatales, ¿no? De que claro que el bebé siente y el bebé experimenta lo que experimenta al ser al que está fusionado en ese momento, ¿no? Y de ahí viene todo otro trabajo, que bueno, ¿será que el ser antes de haber nacido también tiene sus conflictos e influye? Y si nos vamos un poquito más para allá, viene toda la parte de la psicología transpersonal que dice, bueno, pues igual ni es la primera vez que nacemos, ni cuando morimos se acaba esta historia. Entonces, han cerrado, hacen muchos de ser que abraza. Bueno, y se da que vienen conflictos y angustias o virtudes o recursos desde otra vida. Entonces, a mí me completó mucho el Paz, ¿por qué? Bueno, cuando yo vengo a México, vengo a estudiar. ¿Cuándo dices que llegas? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste a México? Yo llegué en el 86 a estudiar en el Instituto William Reich, que estaba en la avenida Miscoac, perquita del cine Manacar, que era lo primero que conocí prácticamente de México, y venía a trabajar con una maestra que me habían hablado, reigiana, que se llamaba Blanca Rosa Ñorbe, y de ahí hice con ella toda la formación reigiana, es decir, Reich hablaba de esta energía que nos envuelve, y que eran las codasas caracterológicas, es decir, las defensas que poníamos al fluir de la vida por las experiencias traumáticas de la niñez, lo que realmente iba a guiar un carácter neurótico o psicótico, pero era a través del cuerpo, a través de la manipulación del cuerpo, de hecho, los soirianos desarrollan todo un trabajo que se llamaba desbloqueo segmentario, que era una serie de ejercicios corporales para sacar la emoción que estaba tapada en nuestro cuerpo. De ahí esto tiene mucha… Yo me quedo impresionada no solo con el trabajo religiano, sino con toda la sabiduría indígena profunda que hay en México, con toda esa parte que para mí era nueva, contacto con indígenas mayas, contacto con los lacandones, contacto con otros estados de conciencia, que eso en Europa ni se nombraba, o sea, en Europa está la parte histórica, materialista, hazte solo lo que ves y lo tocas y puedes pesar y puedes comprobar. Oye, eso suena fantástico, ¿cómo es que tuviste ese contacto con estas culturas prehispánicas? ¿Cómo llegas a ellas? Mira, primera vez a través de la gente que estaba en el Instituto William Ray, mismo también Blanca Rosa Ñorbe en aquel momento, que trabajaba con huicholes, nos fuimos a una peregrinación a San Andrés con los huicholes, ahí tuve un contacto la primera vez con Giculi, con el Venadito, con otro estado de conciencia, aquí han ido a más remota idea, siempre en un estado ceremonial, y de ahí no me pude regresar a Euskadi, a mi tierra, no pude regresar a unío, hay tanto aquí, o sea, nadie me había hablado, yo no era una persona religiosa, más bien me consideraba atea, y si era religiosa iba a ir un poquito en contra de Dios, porque, ¿cómo es posible tanto dolor, tanto sufrimiento en este mundo? O sea, si hay un Dios, ¿no?, y crea estas cosas, pues yo me voy del otro lado, ¿no?, en mi ignorancia, en mi proceso. Y México me abrió las puertas a esta otra parte de conciencia, que somos mucho más de eso que vemos, mucho antes de tocar o de llegar al Padua, te digo, vine a través de la psicología corporal, que paralelamente de la carrera de psicología estaba haciendo en España, en un centro que era el único que creo que había entonces, que era el psiquiatra Antonio Asín, que se llamaba Centro de Gestalt y Terapias de Grupo. Ahí es donde llegó Claudio Naranjo a hablarnos de otros caminos para encontrar al ser, como era el eneagrama, ¿no?, y como era un trabajo también muy profundo con el que llegaba a este centro Antonio Asín. A través de Claudio Naranjo me enteré de que existía México y un grupo de gente en México trabajando muy, muy profundo con la psicología, no solo la psicología, entre comillas, emocional, ¿no?, o sea, la parte psíquica, realmente la parte psíquica, como un iceberg, tenía muchos, muchos grados y muchos recovejos, esta mente fragmentada, ¿no?, que claro que tiene la mente consciente y también la inconsciente y también la super inconsciente, donde a medida que vamos caminando vamos teniendo otros enfoques, ¿no? Es decir que a partir de ese momento decidiste quedarte en México y te quedaste en México desde que llegaste. No era la primera la intención quedarme, era estudiar y regresarme, pero realmente me fui enamorando, me fui quedando en este lugar, también conocí a quien fue mi compañero, Alberto Rus, y llegué a la comunidad de Huevo el Coyo, donde quedé muy impactada de nuevo, de todo el conocimiento que ya había, eran gentes que venían de diez partes del mundo, todas súper artísticas, creativas, dedicadas al arte, a la ecología, a la música, al teatro, que yo decía, ¿dónde he estado metida todo este tiempo que existe esto en el mundo, no? Entonces se me fue abriendo todo un montón de puertas, de paradigmas, de... Entonces yo decía, no, no, termino de estudiar esto y me regreso, y termino, porque estaba en una relación también de ocho años en España, ¿no? O sea, dejaste todo al final de cuentas. Pues fue abriendo, no lo quería dejar, me costó mucho, me costó muchas lágrimas, muchas noches en vela, mucho decirme, estoy como una cabra, no hay quien me entienda, ¿no? Pero realmente fui abriéndose puertas y me di cuenta que quería estar aquí, ¿no? Mira, guau. Luego también, después de todo esto, hice pareja con Alberto, llegó nuestro hijo Sorkin, y todavía sí, el último semestre que quedó de la carrera, han pasado 30 años, creo que han cambiado tres años el plan de estudios, y hay tanto que haber que descubrir aquí, que a través, como te digo, ¿no? Para no alargarme más en esta explicación de la psicología, llegué a la terapia corporal, de la terapia corporal, ¿no? Llegué a toda la parte de la terapia transpersonal, de la terapia transpersonal y de otros estados de conciencia, llegué a la terapia floral, ¿no? Donde realmente fui pionera de traer las esencias de baja a México, entonces no existían. Enestinar no existía como empresa aquí. Oye, fui buscando a profesionales que llegaran, como entonces, en aquel tiempo era, con Krishna, que era de fluorescencia, trajimos a Eduardo Greco y Fernanda, que no sé por dónde andaba esta mujer, hace mucho que no la vea, pero un ser precioso, traíamos, y nosotros, que es terapia vibracional, como es la terapia floral, ¿no? Venía Barba de Aspache, Eduardo Greco, Santiago Rojas de Colombia, Es decir, que has pasado por... Por muchísimas personas. ¿Perdón? Sí, que lo que nos cuentas es una historia fantástica, creo que interminable, nos encantaría escuchar todo lo que has pasado, porque parece que has recorrido y recorrido, vamos a detenernos un momento aquí, para que podamos hacer una pausa, pero bueno, suena fantástico, y nos encantaría, te digo, poder platicar contigo, no una hora, sino muchas horas, donde nos contaras, además, cómo has ido viviendo todas estas experiencias, porque entendemos que a partir de todas estas vivencias, estas personas, estos encuentros que vas teniendo, se generan un sinfín de situaciones y anécdotas, que el día de hoy te colocan en el lugar en el que estás, y eso finalmente es una riqueza, que vale la pena encontrar, conocer de ti, y bueno, que es fascinante. Vamos a hacer una pausita, Lourdes, y ahorita vamos a regresar contigo, para que nos cuentes un poquito más, cómo estás trabajando el día de hoy, entonces, en un momento más regresamos. Muchas gracias.